¿Qué tal señores? Aldo y yo vamos a analizar el último partido de esta fecha 5 que es Santos-Chivas. ¿Qué tal Aldo? Hola mi querida Betina, pues bueno, la verdad se viene un partido donde ambos equipos la están sufriendo en este torneo del conjunto. Chivas no tanto como Santos, pero lo todos están sufriendo. No, mira, también igual el conjunto de Chivas solamente lleva una victoria, dos derrotas, un empate. A pesar de que en el último juego se le vio bien ante el conjunto de Querétaro, pues bueno, no pudo quedarse con la victoria allá en el estadio OVNI Live. La jornada anterior, bien, perdió 4-0 ante el conjunto de los Cholos. O sea, es un equipo que apenas se va adaptando con los nuevos refuerzos. El avión Calderón ya se ve mejor un poco conectado, Gallito Vázquez, Saldívar viene subiendo de nivel en la ofensiva. Pero aún así es un conjunto que todavía le falta agarrar más ritmo. Se le vio bien el sábado pasado, pero bueno, vamos a ver cómo le va ante el conjunto del Santos. Un conjunto del Santos que llega con una fuerte baja, Agustín Marchesin, que tuvo una luxación en el dedo anular de la mano derecha. Y está en duda para ver si puede disputar este partido, el conjunto del Santos. Pues bueno, aún no ha ganado ningún partido. Es complicada la situación que vive. Dos derrotas y dos empates. Así es que difícil la situación de ambos equipos. Yo creo que un poquito más alarmante lo que está viviendo el conjunto del Santos. Pero bueno, vamos a ver cómo les va este fin de semana. Yo me inclino por un empate, Betina. Un empate. Un empate, así es. Está bien. Vamos a ver qué dice aquí el score. Santos con un 14 y Chivas con un 53. Así que es abismal la diferencia. Yo me inclino por el empate. Tú siempre, cuando yo digo empate, tú dices que no sé. Pero mira, la jornada pasada dije que el Cruz Azul empataba ante el Necaxa y empataron dos a dos. Así es que también este partido va a ser un partido mucho. Pero dijiste que empate sin goles. Bueno, pero empataron, ¿no? Bueno, empataron. Bueno, digo, no soy brujo. Pero bueno, ahí está el resultado. Yo también en este cotejo me inclino por un empate entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y los Guerreros. ¿A cuántos goles? Ya no dices. No, ya no digo. Por ahí un uno. Así es que... Está bien. Yo pienso que las Chivas se van del territorio modelo. ¿Con unas cervezas? ¿Con unas modelos? ¿Con cuál de las dos? ¿Con unas modelos? ¿De carne? ¿Con la cerveza? No de carne. Ah, no. No de carne, ok. Bueno, ya tienen toda la información necesaria para pegarle una visita caliente y de seguirnos por el resto del torneo.